Déjenme comentarles, amigas, amigos, que en todo, en todo espíritu humano existen muchas, pero muchas fuerzas que permanecen latentes a la expectativa hasta que llega una ocasión que las despierta y las aviva. Ahora, ¿cuántos y cuántos de nosotros no permanecemos estáticos sin saber que en nuestro interior, en nuestro espíritu, hay una grandeza de fuerza? Y, desde luego, que esa grandeza de fuerza aflora, sale de nosotros cuando llega un motivo que las despierta y las aviva y las hace una auténtica y total realidad. Reflexionando para vivir y ser mejor cada día.